Este martes 10 de octubre, esta es la información en Horacero.mx Úrsulo Galván encabeza la lista de los municipios con más fosas clandestinas en México. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas este martes y miércoles en Huatusco, Orizaba y Jalapa. Denuncian que la CIOP incumplió con la reparación del puente Culebras, ubicado entre Mizantla y Martínez de la Torre. Reportan afectaciones en 17 municipios veracruzanos por lluvias. Unas 800 familias de la comunidad del Castillo, en Jalapa, carecen de agua y exigen solución al problema. Estas y otras noticias en Horacero.mx